¿Qué es el desincuentro deportivo? No salió todo de la normalidad de lo que es un desencuentro deportivo o una diferencia en cuestiones deportivas que tuvimos con Juan, en donde intercambiamos algunas palabras y bueno, bueno, se suscitó una situación en la que no nos podíamos poner de acuerdo con cuestiones basquetbolísticas y la decisión fue sumada a la situación en la cual se encuentra el equipo, en donde realmente necesitamos intentar consensuar y encaminar el barco todos para el mismo lado, se decidió apartarlo para el partido Compañarol y analizar la situación, posteriormente de ello se comunicó a la gente la decisión que se había tomado y bueno, no podíamos ponernos de acuerdo y me parecía que lo más sano para el jugador y para nosotros era que fuera cortado el equipo. Insisto, en la situación en la que hoy está el equipo, en donde no nos permite de ninguna manera perder el tiempo en cuestiones finas, sino que nosotros tenemos que tratar de focalizarnos en ver de qué manera mejoramos esta situación, que sabemos que es absolutamente compleja y el foco tiene que estar puerto en eso, así que no hay ninguna cuestión extraña, es una cuestión meramente táctica deportiva y bueno, por eso se tomó la decisión que fue en principio personal y que fue apoyada y avalada tanto por la subcomisión como por la comisión directiva del club. El jugador en algún momento mostró descontento, se quiso ir, en todo momento quería ser parte del plantel. No, él como manifesté a todos los que me preguntaron, él desde el día uno estuvo a disposición, trabajó en forma profesional, entrenó muy duro y trató siempre de aportar a la causa, lo mejor desde su lado, pero bueno, muchas veces pasan estas cosas cuando los resultados deportivos no acompañan, hay ciertas cuestiones que van aflorando en un vestuario y que hacen que haya un desgaste, lo cual produjo que terminara la situación de esta manera. Indudablemente que no es una situación cómoda para ninguna de las partes y bueno, uno tiene que tomar decisiones, es el que conduce este proceso y me parecía que lo más sano para todas las partes era tomar esta decisión. ¿Qué privilegiaste y qué no a la hora de tomar la decisión? Porque está claro que Libertad no es un equipo que necesite dar alguna ventaja de jugar con fichas menos, por ejemplo. ¿Qué cosas privilegiaste o en qué puntualizaste a la hora de decir, bueno, deportivamente vamos a jugar con un hombre menos probablemente de acá al final, salvo que aparezca algo en el mercado que es muy difícil, además de la cuestión económica del club, y que no. ¿En qué te apoyaste? No, un poco lo que te manifestaba recién, hay muchas veces que hay situaciones que la derrota magnifica, que son descontentos, un jugador puede estar no conforme, por ejemplo, con no estar de titular, o con la cantidad de minutos que tiene en el equipo, o con el rol que se le adjudica. Y cuando vos no te podés poner de acuerdo, y muchas veces puede pasar en ese ponerse de acuerdo que el jugador acepte o no, o el entrenador acepte o no ciertas cuestiones, cuando no hay acuerdo en eso me parece que es muy difícil sobrellevar una situación. Y nosotros, me parece que, como te dije, necesitamos intentar de todas formas de ponernos positivos y encaminarnos en intentar o deber llegar de la mejor manera posible en la recta final del torneo, sea para lo que fuere. Intentar salvarnos directamente, salvar la categoría en forma directa, que hoy por hoy, sinceramente, está muy complejo, o llegar lo más aceitados posible al momento del play-out. Y bueno, me parece que ese es el objetivo primordial. Y ojalá se pueda dar la búsqueda, y en el caso de ser así, de poder liberar algo de dinero, nosotros tendríamos que buscar un jugador de otra característica que nos permita, esto que te digo, buscar esa química que el equipo todavía, desgraciadamente por todos los movimientos que tuvo, no pudo encontrar. Nosotros en nuestra búsqueda no pudimos encontrar, pero que vamos a agotar hasta el último momento las posibilidades para poder hacerlo. Las dos últimas, ¿qué es lo que más te duele, te molesta o te frustra, digo, de la temporada, esta temporada? Digo, además de no conseguir ir banar victorias, ¿hay algo que te frustra mucho? Sí, indudablemente el hecho de, primero que nada, y lo digo con absoluto respeto, estar en esta situación, en un club como Libertad, que sinceramente creo, no merece estar en esta situación, y uno, ya es la tercera temporada, me siento absolutamente identificado con el club, inclusive el no poder responderle a toda la gente que nos banca todos los días a pesar de la situación. Eso es lo que más me frustra, me duele, me molesta, y también me motiva para seguir en la búsqueda hasta el último momento, hasta la última circunstancia. Y con respecto específicamente a lo deportivo, me parece que el hecho de no poder encontrar ese feeling que el equipo tenga para salir a la cancha, no va a ver de qué manera perdemos, sino en búsqueda de una victoria real. Y bueno, va a ser, como te digo, hasta el último momento en el que esté a cargo, hasta el último día de la temporada, si es así, la búsqueda por la cual vamos. Y la última, hubo un cambio de actitud del partido con Regatas, en donde el equipo jugó muy mal, al partido con Peñarol, en donde más allá de estar cerca del triunfo, se notó que el equipo jugó de otra manera. ¿Lo sentiste y lo viste igual? ¿Te deja un poco más tranquilo eso? Obviamente que tranquilo no podemos estar, porque seguimos sumando derrotas, y muchas veces en la derrota es difícil buscar ese punto positivo, que vos decís, che, pará, perdimos, pero hay cosas importantes que rescatar. Y bueno, en el análisis fino, lo que rescato del partido con Peñarol fue que más allá del hecho de no poder encontrar el gol, que es algo que es un pendiente de la temporada, nos cuesta muchísimo anotar, tiene que ver por ahí con la jerarquía, y sobre todo más que jerarquía, me parece la edad de los jugadores en general que forman el plantel y que tienen que tomar las decisiones. Nos tenemos que quedar con cuestiones positivas. Hubo un segundo tiempo en el cual el equipo se pasó la pelota, y lo ganó ofensivas interesantes que no habíamos podido hacer, creo que casi nunca en la temporada, y el equipo jugó una defensa en bloque bastante importante, inclusive perdiendo en el primer tiempo, en un juego de 30 a 35 puntos que logramos poner a Peñarol en ese número, Peñarol que promedia más de 80, 84, y eso me dejó con una sensación de que todavía tenemos cosas de las que agarrarnos, y sobre eso tenemos que trabajar hasta el último momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!